Radio y Televisión CROC presenta La CROC, que en México y en su presidente, respeta las instituciones, es solidaria por los esfuerzos que hace el presidente todos los días para servir a su gente. Y eso hay que reconocerlo y lo reconocemos plenamente en la CROC. Somos una agrupación con millones de trabajadores, trabajadoras, que desde todas las entidades relativas del país nos hemos propuesto y lo estamos ampliando la función de la nueva época del sindicalismo mexicano. El sindicalismo de vanguardia es democrático, que sin ti se distingue por la rendición de cuentas, que postula las demandas de la clase trabajadora y que amplía su radioelección para incluir las demandas de las familias y de nuestros agregados, a efecto de construir una organización fuertemente enraizada en la sociedad. México requiere el sindicalismo moderno y fuerte. Aspiramos a ser un motor que impulsa la productividad y la competitividad en el país, a que logremos consultar la participación de las trabajadoras y trabajadores para seguir siendo fuente de progreso y de estabilidad social. Sabemos muy bien, lo que la gente quiere, tener seguridad en el trabajo, mejores condiciones para realizarlo, pero también tenemos claro lo que los trabajadores demandan. Decorar su salario, mejorar su salario, rubros de ser sus prestaciones, garantizar la estabilidad en el empleo y lo que quieren para sus familias en la búsqueda de la felicidad permanente. Queremos contribuir a que el país avance, a dar valor agregado a las materias primas que ahora exportamos en bruto, configurar procesos industriales en cadenas de valor que generen empleos permanentes. Requerimos seguir desarrollando nuestro sistema integral de competencias laborales, señor secretario, fortalecer la capacitación, la evaluación y la certificación de los conocimientos de los trabajadores como vía para la elevación permanente de la productividad y sustento de la competitividad. Somos una organización involucrada en la tecnología digital, en la preservación del medio ambiente, en la educación no formada. El autocorreo en la actualidad se viene generando hasta en los países más desarrollados para mantener ocupada a su población. Es una alternativa que la CROC impulsa en nuestro país para aprovechar el talento de mujeres y hombres que están hoy desocupados. Tengo el privilegio de conducir esta gran organización y de formar parte de la representación de los trabajadores en el Senado de Baja California Sur. Ahí fue el senador por el voto de los subcalifornianos y con el apoyo de todos ustedes a nivel nacional porque sentí ese apoyo cuando lo visitaba y quiero agradecer y reiterarles a ustedes todo el apoyo que me han brindado compañeros y compañeros. ¡Aplausos! 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 Estamos apoyados en construir la nueva época del sindicalismo en México y lo vamos a lograr con el apoyo del presidente de la República, Enrique Peña Viejo. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Radio y Televisión Rock presentó...